Esta mañana establecemos comunicación con mi compañero Isaías, quien se encuentra desde tempranas horas. Lamentablemente no con noticias muy buenas, porque se han registrado muchos accidentes durante el fin de semana y también esta mañana. Isaías, te escuchamos, adelante. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, muy buenos días, Sergio. Pues nuevamente hay otro accidente aquí en lo que fuera la estructura de la caseta de peaje 045 de Fortín de las Flores. Desde muy temprano, pues bueno, un vehículo particular que circulaba a exceso de velocidad y también no respetan los límites de velocidad. Eso sí, hay que dejarlo muy claro, Sergio, porque pues bueno, después del puente que están reparando Capufe, el puente de Metlac, le meten velocidad. Porque pues bueno, te tardas por lo menos una hora en tan solo en cruzar el puente de Metlac. Sin embargo, pues bueno, un vehículo de color negro particular, pues no respetó los límites de velocidad, por lo que volcó y dio varias vueltas y se estrelló en lo que era la estructura de caseta de peaje de esta, pues importante vía de comunicación, que es la autopista 150 de Orizaba, Córdoba, o quienes se dirigen para el puerto de Veracruz. Lamentablemente, pues la persona resultó lesionada, fue trasladada al hospital de aquí, de la ciudad de Córdoba. Y vamos a ver el siguiente accidente, también fue en lo que es en el entronque o salida y entrada a lo que es a Orizaba con Jalapilla. Pues un taxi, pues bueno, con número económico 11.009, pues bueno, perdón, 1.109, pues bueno, se chocó de frente con un Thornton o un vehículo de estos llamados volteo de frente, por lo que pues bueno, prácticamente también, pues bueno, se lesionó y resultó lesionado el chofer del taxi. Aquí ha habido, pues bueno, las condiciones climatológicas, sumándole al exceso de velocidad y la falta de precaución, como la falta de pericia de los tan solo de los choferes de los vehículos que no respetan, pues bueno, los límites de velocidad. Sin embargo, pues bueno, aquí ha generado caos vial en esta importante arteria de comunicación, tanto por los que ingresan de la autopista para la ciudad de Orizaba o quienes se dirigen para el municipio de Rafael Delgado. Y vamos rápido para otro tercer accidente. Esto se registró en la ciudad de Orizaba, en lo que es en la avenida Cricri, donde este vehículo rojo, pues bueno, se reportó el incendio en la parte de atrás. Esto debido a un cortocircuito. Sin embargo, llegó bomberos, estación 119 y protección civil municipal de Orizaba. Por fortuna, también no hubo personas lesionadas, gracias a Dios. Sin embargo, las condiciones climatológicas, Sergio y Pamela, aquí en la zona de las altas montañas, van a estar, pues bueno, las condiciones climatológicas un poco inestables, ya que, pues bueno, estamos ya aquí en lo que es un fortín. No está lloviendo, sin embargo, en lo que es en las zonas de las cumbres de Maltrata, Alculcingo, lo que es Orizaba, Mendoza, Nogales, se encuentra una fuerte llovizna. Y también, muy importante, ya hay bancos de niebla en esa importante vía de comunicación, por lo que se exhorta a todos los automovilistas que manejen con mucha precaución, ya que, pues bueno, en esta zona de las altas montañas se registra una fuerte llovizna y los bancos de niebla. Así que hay que manejar con mucha precaución. Es la información que tenemos desde esa región de las altas montañas. Regresamos con ustedes al estudio y muy buenos días. Isaías, gracias por tu reporte, que tengas una excelente semana. Por favor, manejen con mucho cuidado, con mucha precaución para evitar así más accidentes. Gracias por ver el video.